Bien chicos, vamos a ver este video de cuál es el personaje real de Dragon Ball Super Así que, acompáñenme, vamos a ver ¿Cuál es el personaje real de Dragon Ball Super? Nivel extremo Nivel extremo Para verdaderos fans En esta ocasión, tenemos que elegir entre dos imágenes con opción A y B Y deberás elegir cuál es la correcta ¿Ya? Tendrás solamente 10 segundos para observar y responder A lo largo del video, la dificultad irá aumentando Por lo que te recomiendo que no te confíes Al final, aparecerá la puntuación que has obtenido dependiendo de cuántas hayas acertado Sin mentir, comenta cómo te ha ido y veamos cómo le fue al resto de fans Ahora sí, ¿estás listo? Vamos, 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 respondamos juntos Uff, a ver Empecemos con una bastante complicada Un verdadero fan lo podrá adivinar ¿Cuál es el personaje verdadero? Freezer, el B, el B No tiene esa línea en la frente Solamente de ojo hacia abajo La respuesta correcta es la B El detalle se encontraba en la línea que Freezer tiene a su frente Que originalmente no la tiene Tú, ¿has podido adivinar esta? Comenta ¿Cuál es el personaje verdadero? Uff, a ver ¿Dónde crees? ¿Qué la? ¿Qué la? La respuesta correcta claramente es la B El detalle se encontraba en los pezones de Monaca Que la imagen 1 no tenía Sí, 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 sí Y esta era sin duda que muy fácil Tú, ¿has podido adivinar esta? Uno me fijé a ¿Cuál es el personaje verdadero? No te confíes Presta atención Ah, el A, el A, el A El A, el A no tiene oreja Claro, sí La respuesta correcta es la A El detalle se encontraba en las orejas En la imagen B Gohan no tiene orejas Mientras que la imagen A Lógicamente sí Y me ha sorprendido como en esta Muchos se han equivocado Y no han encontrado el error Tú, ¿las podido adivinar? Me percate que no tenía la oreja ¿Cuál es el personaje verdadero? El color del bastón El color del bastón El B, el B Era más colorido ese bastón Era más colorido el B Así es La respuesta correcta es la B El bastón del maestro Rochi El maestro Rochi Que se llama Slump Es de color morado Y no marrón como muestra la imagen Sí, sí, era un poquito más colorido Tú, ¿adivinaste o fallaste? El maestro Rochi Comenta Vamos ¿Cuál es el personaje verdadero? El A Tiene la antenita Obviamente El otro no tiene la antenita Está fácil Claro que sí La respuesta correcta es la B ¡Vamos! Kiyosama Si tiene esas especies de antena en su cabeza Esta era muy fácil Sin embargo Era complicado darse cuenta del detalle Dime tú ¿Adivinaste o has fallado? No, este no está tan complicado ¿Cuál es el personaje verdadero? El A El A Porque no tiene ese color marrón En la frente El A, el A, el A ¡Vamos! La respuesta correcta era la A Vamos Especie de gema Selimperfecto Selimperfecto Tiene en su frente Es originalmente de color negro Y nunca tuvo otro color Muy fácil ¿Cuál es el personaje verdadero? Presta atención El B No te confíes El B No tiene esa secreta en la mejilla No la tiene, no la tiene No, no No tiene esa secreta en la mejilla No la tiene El B Un verdadero fan de Dragon Ball Habría adivinado esta La respuesta correcta era la A El androide 16 No tiene ninguna cicatriz en su rostro Tú ¿Has adivinado? Vamos ¿Cuál es el personaje verdadero? Ojo con esta No te confíes Eh El A ¿No tenías el bigote este Este Bueniepú? Pues sí Para mi sorpresa La gran mayoría de fans Se han equivocado Con esta La respuesta correcta era la Votam no tiene ningún bigote en su rostro Pese a tener una apariencia de animal De oso Pero sí La respuesta correcta era la Y para mi sorpresa Muchos se han equivocado ¿Cuál es el personaje verdadero? Cuidado con esta El A Porque solamente tiene un solo arete Así es La respuesta correcta Es la A Black Goku Solo tiene un pendiente En su oreja izquierda Sino dos Como muestra la imagen B Aquí muchos También se habrán equivocado ¿Tú? ¿Pudiste adivinarla? Comenta ¿Cuál es el personaje verdadero? Mira con cuidado La verdad es que esta era muy fácil Era solamente La respuesta correcta era la El detalle se encontraba en el cinturón de Babidi En la imagen B no tenía la M Y la imagen A por supuesto que sí Y es la respuesta correcta ¿Tú adivinaste? ¿Cuál es el personaje verdadero? Topo El B El B ¿Por qué? ¿Por qué tiene ojos de gato? En el A Estaba como Tuve la B Y un poco topado Pues sí La respuesta correcta Era la B Los ojos de Topo Son ojos tipo felinos Los que han visto Dragon Ball Super Y han prestado atención Seguramente para ellos El resultado está muy fácil Sin mentir Comenta si tú La has podido adivinar ¿Cuál es el personaje verdadero? Ojo con esta El A El A No tiene ese ojo En la frente Como te chisca El A Guldo Estoy sorprendido Como aquí Muchos han fallado La respuesta correcta Era la A Guldo Solo tiene dos ojos En los costados de su cabeza Y no tiene Un tercer ojo En su frente Quiero saber Sin mentir Si tú Has podido Adivinar esta O has fallado Comenta ¿Cuál es El personaje verdadero? Esta es muy fácil Para verdaderos fans El A ¿Por qué tenía esa Ruptura del Cacho de Freezer? Así es La respuesta correcta Es la La armadura El detalle se encontraba En la armadura de Krillin Que la tenía roto En su estómago Luego de haber sido Penetrado por Freezer Vamos con la penúltima ¿Cuál es El personaje verdadero? El B Porque tenía esa especie De raya ahí Que pasa en repollo ¿Cuál es un par de los repollos esto? El B Así es Así es La respuesta correcta Era la B El detalle se encontraba En la cabeza El detalle de Yamcha Que si tienen esa especie De líneas de venas En su cabeza Muy fácil Y para terminar Un regalo ¿Cuál es el personaje verdadero? El A Negro y amarillo Vamos El A El A Así es La respuesta correcta La vestimenta ha sido La A El detalle se encontraba En la vestimenta De U Que originalmente Es de color amarillo Esta sin dudas Era la más fácil de todo Un regalo ¿Terminamos? Y bueno Cuéntame ¿Cómo te fue? ¿Cuántos puntos Has logrado sacar? ¿Pudiste adivinar La mayoría? A continuación Estás viendo en pantalla La pintura son final No mire para abajo No mire para abajo Fallé solamente en uno ¿Es una falla no más? Pude haber sido fan Dios Pero Menos uno Un experto Fallé Por Monaca Por los sensuales Pezones de Monaca ¿Y a ti cómo te fue? Déjalo en los comentarios Y veamos ¿Cómo te fue a ti?